Si conduzco para ti, tú me dices dónde y cuándo, y yo te doy cinco minutos. Durante esos cinco minutos soy tuyo, pase lo que pase. No miro lo que haces, ni tampoco llevo pistola. Solo conduzco. ¿Acabas de mudarte a Los Ángeles? Llevo aquí una temporada. ¿A qué te dedicas? Conduzco para películas. ¿No es peligroso? Es solo a tiempo parcial. Si ese chico está al volante, puede hacer cualquier cosa. Te presento al señor Bernie Ross. Tengo las manos algo sucias. Yo también. Mi marido vuelve a casa. ¿Dónde está? En la cárcel. Hay unos tipos que quieren que les haga un trabajo y no pienso hacerlo. ¿Qué tienes ahí? ¿Te lo han dado esos hombres? ¿Cuál es el trabajo? Cuando tengas tu dinero, su deuda quedará pagada y no volverás a acercarte a su familia. ¿Tenías idea de que habría un segundo coche? Dijo que habría otro coche para frenarnos un poco. ¿De quién es este dinero? Te diré una cosa. Si alguien se entera, nos matarán a los dos. Por eso el conductor debe morir, Bernie. Tiene que morir. No. ¡Gracias! ¿Te acuerdas de esto? ¡No! Cualquier sueño que tuvieras, o planes para el futuro, vas a tener que aparcarlos. Ni un solo día de tu vida te sentirás seguro.